Para comenzar, en lo que se refiere a sociedad del conocimiento, vamos a hablar acerca de los cambios que hoy en día hemos vivido como grupo social, como humanos, y más que nada lo importante es ver cómo impacta nuestra sociedad actual en la manera en cómo educamos. Hoy en día, a partir de la década de los 50 y 60 del siglo pasado, se han desarrollado muchos cambios sociales y culturales de manera muy importante. La Segunda Guerra Mundial impactó mucho en el desarrollo tecnológico. Esto llevó a que con el paso de los años, en las siguientes décadas, se pudo desarrollar un gran invento, la computadora. Es así como hoy en día, a través de estos mecanismos de telecomunicación, hoy tenemos redes como la famosa internet, y más que nada ha desarrollado esto nuevas formas de pensar, de actuar y de educar. La manera en cómo nos relacionamos hoy en día es diferente a cómo nos relacionábamos hace unos cuantos años. Hoy en día, por ejemplo, las redes sociales nos han ayudado a comprender de nuevo la manera tan importante en cómo la interacción humana permite y garantiza la educación. Hoy en día es muy importante comprender por qué se han dado estos mecanismos, estos cambios adaptativos del humano, para tener hoy nuevos aspectos de conocimiento. Por ejemplo, si usted quisiera estudiar desde hoy una licenciatura durante los próximos cuatro años, el conocimiento que tiene hoy comparado a lo que se sabrá dentro de un año será el doble. Dentro de dos años será el cuádruple. Dentro de tres años será ocho veces más grande e imagínese que cuando usted concluya esa carrera el conocimiento habrá crecido 16 o más veces a lo que se conocía cuando usted inició.